Zález, el centro atrás para Muretche, gol, 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 gol. Gol del Mallorca, tiró a portería Muretche, pero creo que la pelota... Buen provecho, la verdad es que el juguete de la juguete de los juguete de la juguete de su juguete de la juguete de la juguete. El remate que es parado. ¡Gol! Atentos a Mecosta. Y el remate de Boricci. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vedaz! 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 ¡Vedaz Murillo! ¡Santiago Bernabeu de la Feiglani! ¡Vedaz! 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 ¡Gol le pega a Muricci! ¡Gol! Extrema, poniendo la punta para Muricci, el remate, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Muricci, parecía que no le daba impulso al tiro. ¡Gol, gol, gol! Gol de Muricci, parecía que no le daba des 살아. ¡Gol, gol, gol, gol!